Tuvimos casi un mes haciendo nuestras actividades en la vereda porque exactamente hace más de 20 días, 25, vinimos a abrirla y nos encontramos con las puertas soldadas, no pudimos ingresar más y desde ese momento tuvimos que realizar todas nuestras actividades en la vereda y fuimos sosteniéndolas durante todos estos días afuera. Básicamente nosotros teníamos un convenio, teníamos un contrato verbal con una persona que era encargada acá del sindicato, que es este espacio, el edificio es del sindicato Vitivinícola y bueno, nosotros estamos desde el 2019 en este espacio, con la biblioteca y el espacio cultural. Y bueno, esta persona nos dijo hace más de un mes y medio, nos dijo que se iba a jubilar y que básicamente teníamos que desalojar el espacio, que teníamos que vaciarlo y porque él iba a entregarlo así, a lo cual bueno, estábamos a mitad de año, tenemos un montón de talleres, un montón de personas que trabajan en el espacio y que no podíamos desaparecer de la nada, a lo cual tratamos de llegar a un diálogo con él y llegar a una mediación, a lo cual no lo logramos. Finimos un día y después de tratar estas negociaciones nos encontramos con el espacio soldado, con el espacio de todas las puertas soldadas, no pudimos ingresar más, no pudimos sacar más ni nuestras pertenencias, ni nada que teníamos acá en el espacio. Y bueno, esto que te decía, estuvimos todos estos días en la vereda, tratando de llegar a unas negociaciones con distintos organismos públicos, con la Defensoría del Pueblo, con el sindicato en sí, con lo que es el sindicato nacional, a lo cual bueno, fue lo que más pudimos llegar a negociar con el sindicato, tuve una interventora del espacio y bueno, mediante escribano y la interventora pudimos volver a ingresar. Ahora, ¿hasta cuándo tendrían garantizado el uso del espacio? No, no charlamos de eso, lo primero era volver a ingresar, teníamos realmente una necesidad imperante de volver a ingresar, de volver a tener las actividades adentro donde la gente pudiera, bueno, recuperar sus herramientas, su espacio de trabajo, la biblioteca volviera a estar abierta para la comunidad, así que como primera instancia necesitábamos efectivizar ese momento, digamos. Y acá estamos, al otro día volvimos a abrir y hoy tenemos un festival de apertura para poder volver a abrir nuestro espacio y poder volver a brindar como otros años.